Muchas gracias, muy buenas noches. Hola a todos, soy Abel Cuevas y agradezco primero que nada a los organizadores del evento la posibilidad de estar aquí para exponer mis ideas. Hoy vengo a hablarles, no como funcionario público, si bien he tenido la fortuna de poder servir como tal, sino vengo a hablarles como ciudadano. Como ciudadano jalapeño, vengo a tratar el tema de los espacios públicos. Los espacios públicos ciertamente son espacios de convivencia social, espacios que identifican a las ciudades y particularmente a Jalapa. ¿Quién puede negar que espacios públicos, como el Parque Juárez, aledaño al lugar en donde estamos, o el Paseo de los Lagos, caracteriza a Jalapa? Los espacios públicos también, como lugares de convivencia social, representan la posibilidad de interactuar unos con otros. y resaltando y recordando un poco cuestiones históricas, yo quisiera referirme a que hace 100 años, la manera como se empezaban a relacionar las parejas, pues sin duda era que era circulando en los parques o en las plazas públicas en sentido contrario unos y otros. Y cuántas historias de nuestros abuelos o bisabuelos conocemos de que así iniciaron una relación amistosa, después amorosa, y gracias a esa estamos aquí muchos de nosotros. Pero también, dentro de estos espacios, es requerida la acción de la autoridad. Y por ello es que voy a plantear aquí algunos conceptos que me parece que son fundamentales. El primero de ellos, dentro de lo que corresponde a las políticas, aplicar por parte de quien ejerce la autoridad, es aplicar el sentido común para el bien común. El sentido común, a veces decimos el menos común de los sentidos, ciertamente porque parece que no lo aplicamos cuando se trata de hacer política pública o de tomar decisiones, incluso en nuestra vida cotidiana. Pero por qué no volver a lo sencillo, a lo obvio, a lo que la sabiduría popular nos indica, qué es lo correcto, qué es lo adecuado. ¿Quién podría negar, por ejemplo, en materia de decisiones, en relación a los espacios públicos de Jalapa, una decisión de sentido común, dotar de internet gratuito a espacios como el Parque de los Lagos, los Berros, los Tecajetes, por mencionar algún caso. Quisiera referirme también a otro concepto, que es el que tiene que ver con la autoridad. Este concepto de autoridad que tiene que ir acompañado, por cierto, de un buen ejercicio de comunicación, para que se viva y se ejerza como tal, en un sistema democrático como el que tenemos. Y pondré un ejemplo, ya mencionado aquí, por cierto. Nuestras calles, nuestras vialidades son espacios públicos, y en ellos, en Jalapa particularmente, es notorio que falta autoridad. Autoridad porque el respeto al reglamento viene acompañado ciertamente de un ejercicio necesario de autoridad para que esto se pueda realizar, en cuanto a los lugares de estacionamiento, y cuántas cosas que se tienen que dar acompañados, insisto, de un buen ejercicio de comunicación, por parte de la autoridad representante de los ciudadanos. Un tercer concepto, tiene que ver con este de hablar de las orillas al centro y de adentro hacia afuera. Las colonias de Jalapa y sus localidades, sus comunidades, conocidas como el área rural, más de 500 colonias y las localidades que viven una realidad diferente, porque la hemos constatado, a la del centro de Jalapa. Y que muchas veces ahí están olvidadas y que tienen, hoy por hoy, problemas tan graves como drenajes a cielo abierto y, claro, que esto merece atención. Pero también en materia de espacios públicos, en estas comunidades, en estas localidades de Jalapa y en estas colonias, hay lugares que merecen rescatarse, como la antigua estación de ferrocarril, la laguna del castillo, el propio parque Natura. Y, créanme, hay cómo, haciendo y aplicando lo que aquí he mencionado. Iré también para hablar de los espacios públicos de Jalapa, que tenemos que recordar la historia para construir el futuro. Probablemente, muchos de ustedes saben que en 1910, un jalapeño creó tres de las estatuas que están colocadas aquí a unos cuantos metros en el llamado Paseo de las Virtudes. Estas tres que ahí están colocadas desde 1910, son las que representan a la justicia, la prudencia y la fortaleza. La que representa la templanza fue puesta ahí hasta 1979, pero, ¿acaso no? Si aplicamos estas virtudes que este maravilloso espacio público de Jalapa nos recuerda, no estaríamos en posibilidad de tener en general mejores espacios públicos en Jalapa, teniendo prudencia para actuar, fortaleza para aplicar la ley, justicia para hacerlo equitativamente y templanza para sostenernos sin dobleces a borde de la sociedad y de nuestra querida ciudad. Y finalmente, la propuesta de partir de nuestros lemas para abordar nuestros problemas. ¿Quién no ha identificado a Jalapa con el lema de Jalapa siempre limpia? O Jalapa Ciudad de las Flores o Jalapa la Atenas Veracruzana. Y créanme que si desde las acciones coordinadas y responsables de una autoridad se busca tener una ciudad de Jalapa siempre limpia, no nada más en lo que significa tener las calles impecables y dónde colocar la basura y darle un tratamiento adecuado, sino tenerla limpia también visualmente en todos sus espacios públicos, tener conservado y en buen estado el ejercicio de la autoridad para con ello tener y hacer realidad ese lema de Jalapa siempre limpia. y qué decir de el lema de la Atenas Veracruzana algo que se respira caminando por las calles de Jalapa este ambiente estudiantil universitario que caracteriza y ha caracterizado a nuestra ciudad desde tiempos inmemorables y que hoy se manifiesta pero requiere también de espacios públicos adecuados para sostenerse para multiplicarse y también nuestro lema de Jalapa ciudad de las flores hoy por hoy por cierto escasas en los espacios públicos de nuestra ciudad cuando no han sido esa la realidad de años anteriores y en donde las flores no son nada más las que podemos cultivar y con ello embellecer nuestros espacios públicos sino las flores que nos han echado como ciudad precisamente por tener espacios públicos que le dan características únicas a esta hermosísima ciudad de Jalapa a la que amamos y a la que anhelamos seguir viendo como la ciudad de las flores como la Jalapa siempre limpia y como la Atenas veracruzana muchas gracias aplausos 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 aplausos